...de todas las modalidades, lo más fuerte del puerto Cifre ha sido la comparsa. Los veremos, los veremos a las comparsas y a algunos de sus representantes que pasarán por aquí. Ahora de momento en escena, estos diestros, muy diestros. ¿No te recuerdan a Mauricio? Me recuerda un poco Torrente, ¿no? Algunos. Bueno, tiene una mezcla entre tres, sí. Paso doble. ¡Qué pena ver el catalán! No del que sale con pino, sino el que vive en San Juan. La rama o el barrio, sino por culpa de un parlamén. Espeñado en la vendeja, su hermosa monumental, no ver a José Tomás. Recibir más forteretas, el arte puro de Jesulín, la valentía del Córdoba. En Barcelona podrán seguir, tan solo por PDT. Y ahora los restaurantes, que servían rabo de toro, que ahora ponen en su pizarra. Tenemos pizza y shangui de polo. También lloran los monosabios, los que hacen las banderillas. Los revestan los pulineros, y las que cocen las taleguillas. Catalanita. Si lo hispano te va a fobia. Yo le rezo a Santa Vida. Pa' que sigas en la gloria. Que te he gozado, autopistas y pantanos, aeropuertos y olimpiadas. Pa' que a Pañatú se lo agradezca, tanto no con nada, da con nada.